Es director teatral, autor, dramaturgo, actor, un artista con una gran vocación, con una carrera súper exitosa, muy reconocido, muy amable. ¿Qué más decir? Él les va a contar mucho más, en donde además también tiene una historia personal de mucha lucha, de mucha perseverancia, pero también de mucha alegría. Yo soy Pepe Cibrián Campoy y esto, bueno, sobra los motivos, obviamente.